Se acaba de presentar por el Instituto Nacional de Migración el reporte correspondiente, con mucho gusto lo mando. El flujo migratorio a México se ha reducido drásticamente, es el más bajo en lo que va del siglo. El número de personas repatriadas de Estados Unidos, de acuerdo al título 42, que es una disposición legal en Estados Unidos, básicamente lo que consiste es que, por ejemplo, los mexicanos que llegan a Estados Unidos son repatriados de manera más acelerada. Entonces, el 72 por ciento de las personas que son detenidas y regresadas a México lo hicieron casi en el mismo día o en 48 horas, y el grueso son mexicanas y mexicanos. Desde luego hay todo un protocolo de atención para ellos. No me extiendo, porque hay preguntas sobre el tema probablemente. Te diría que normalmente estamos rindiendo los informes correspondientes. Todos los días yo subo la información de los vuelos que hemos hecho a los países que mencionas, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Todos los días ha habido vuelos y hasta ahorita hemos tenido una buena coordinación con esos países, a pesar de que tienen diferentes tipos de medidas, igual que nosotros, ha habido mucha cooperación.